El día de hoy vamos a iniciar con el tema de funciones, representaciones y características. Vamos a hablar de funciones matemáticas. El concepto de función va a ser la parte nuclear del estudio de cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo y análisis vectorial, ecuaciones diferenciales, incluso cuando ustedes tengan que llevar su curso de probabilidad y estadística, van a ver en algún momento funciones de probabilidad, que también se conocen como distribuciones de probabilidad discretas, continuas, que a final de cuentas son funciones que dependen de una variable aleatoria. Bueno, pues llegado a ese momento ya recordarán mis palabras, pero la importancia que tiene el concepto función en todas estas asignaturas que les he mencionado es súper relevante porque todo gira en torno a este concepto. La pregunta inicial con la que quiero partir el día de hoy es funciones, ¿dónde? Es decir, ¿dónde podemos nosotros observar funciones en nuestra vida real, en nuestra vida cotidiana? Quiero que ustedes observen la imagen que está aquí, podemos apreciar que hay un individuo, una persona que deja caer a cierta altura una pelota, una pelotita roja al vacío, es decir, pues esta pelotita viaja en esta trayectoria hacia abajo y se encuentra en ese momento a esta altura. Les pregunto, ¿será que nosotros podamos determinar cuál es la distancia que ha recorrido esta pelotita de acuerdo con el tiempo que ha transcurrido desde que esta persona soltó la pelotita? ¿Qué dicen chicos? Es decir, lo que les pregunté, ¿será que nosotros podamos determinar la altura h en términos del tiempo t que ha transcurrido? ¿Qué dicen? h en términos de t ¿Será que podamos determinar una expresión algebraica que me ayude a determinar la altura o la distancia recorrida? Vamos a cambiarle aquí, porque altura pudiera ser confusa altura podría ser desde la parte de abajo, pero vamos a llamarle la distancia que ha recorrido en donde t justamente, pues es esta de aquí no, esta es la distancia recorrida este de aquí es el instante t, en el tiempo t existirá alguna forma de determinar esta muy bien, muy bien existe ya una relación, ¿no? esa relación nosotros no la tenemos que inventar existe alguien se dio a la tarea en algún momento de su vida a determinar esta relación que acaba de decir un compañero entonces la relación justamente sería la distancia que depende del tiempo es igual a que gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2 en este caso si pensamos en el sistema internacional el sistema internacional de medidas que utiliza metros kilogramos ¿ok? entonces estaremos utilizando la gravedad de 9.8 ¿si? 9.8 metros sobre segundo cuadrado que sabemos nosotros que es la gravedad multiplicada por el tiempo al cuadrado sobre 2 si estamos si hacemos la división la simplificación ¿cómo nos quedaría? 4.9 por t al cuadrado observen que en este caso yo puedo a través de una expresión algebraica determinar una relación que existe entre dos magnitudes una magnitud es la distancia y otra magnitud es el tiempo muchos fenómenos físicos que nosotros vamos a observar a nuestro alrededor se pueden relacionar a partir de ciertas expresiones algebraicas o ecuaciones ¿de acuerdo? estas magnitudes que yo tenía aquí y que logré relacionar a través de esta expresión la distancia que depende del tiempo es igual a 4.9 por t al cuadrado esta ecuación se la debemos a alguien se la debemos a Galileo Galilei ¿si? que nosotros el día de hoy sepamos esto pues es gracias a él bueno pues estas dos magnitudes reciben un nombre en el estudio de funciones hace ratito lo dijeron ¿cómo se llaman esas magnitudes? variables muy bien chicos variables ¿si estamos? estas dos son las que nosotros vamos a conocer con el nombre de variables en el estudio de funciones variables pero ¿por qué son variables chicos? ¿por qué creen que son variables? o ¿por qué recibirán el nombre de variables? reciben el nombre de variables porque representan una característica que es propia de nuestra naturaleza y esa característica es que cambian chicos cambian son valores que cambian si la distancia cambia conforme pasa el tiempo si a mayor tiempo mayor distancia recorrida este cambio no es independiente es decir la distancia no cambia porque quiere cambiar si la distancia cambia porque transcurre el tiempo y el tiempo cambia pues porque naturalmente tiene que avanzar el tiempo si el tiempo es una variable que nosotros no podemos controlar si entonces una característica importante de las variables es que son cambiantes son magnitudes que cambian y por eso reciben el nombre de variables entonces si nosotros quisiéramos decir en donde podemos observar funciones chicos basta con que se pongan a analizar a su alrededor no solamente hablemos de fenómenos físicos sino de cualquier otro tipo de fenómeno puede ser un fenómeno económico puede ser un fenómeno biológico puede ser un fenómeno administrativo si lo quieren llamar así en donde se generen magnitudes que cambian y podamos nosotros establecer algún tipo de relación ahí entonces vamos a poder observar nosotros funciones si entonces aquí abajito tengo otros ejemplos hay tres imágenes diferentes en la primera imagen vamos observando por ejemplo dos variables esta es la estatura la que representa el eje vertical podemos ver que está medida en pies ojo con esto está medida en pies y del lado horizontal o en el eje horizontal vamos a observar la edad de una persona en años si estamos lo que podemos observar es que la estatura es un fenómeno si lo queremos ver así el cómo cambia la estatura respecto a la edad o al tiempo que nosotros vamos a tener de vida en años lo podemos analizar como si fuera una función si que depende de qué chicos la estatura depende de los años cumplidos o los años cumplidos dependen de la estatura muy bien dependiendo de los años cumplidos cambia la estatura si si fuera al revés entonces por ejemplo una persona que mida 1.50 entonces tendría que tener cierta cantidad de años y cuando y si alcanzas 1.60 pues ya vas a tener otra edad entonces ahí como que sería un poco raro no tu edad no depende de la estatura que alcanzas sino imagínense aquellas personas que nunca crecen van a tener siempre la misma la misma edad no o sea el tiempo sigue transcurriendo la estatura si depende del tiempo o sea es una variable que va cambiando respecto al tiempo si en un comportamiento natural podemos ver por ejemplo como al cumplir años pues tu estatura va modificándose en teoría pues debes de ir aumentando de estatura llega un punto en el que tu estatura se estabiliza tus huesos dejan de crecer dejan de alargarse e incluso durante la vejez vamos a observar una especie de encogimiento en los huesos esto es un proceso biológico natural chicos una persona va a llegar a una cierta edad adulta con una estatura y después debido al encorvamiento debido a que tus huesos van a reducir un poco por la falta de calcio etcétera vas a tener una altura diferente tal vez a la que tuviste en tu etapa madura en donde tuviste la mejor estatura si entonces en algún punto la estatura se estabiliza y vuelve a decaer claro no es así un decrecimiento muy muy notable pero si existe un pequeño decrecimiento en la etapa adulta avanzada ahora ahora otro ejemplo podría ser esto que estamos observando dice temperatura alta diaria en columbia en mayo de 2010 aquí podemos ir viendo que la variable que está en el eje horizontal es la fecha es decir aquí vamos a apreciar los 5 10 15 20 25 30 que refiere al día de mayo y aquí vamos viendo la temperatura pero medida en grados fahrenheit la temperatura y si ustedes observan dice alta ustedes saben que por lo general si ustedes agarran su aplicación de su teléfono que les da la temperatura siempre les va a dar dos temperaturas la máxima y la mínima la máxima es de tanto la mínima es de tanto bueno pues a eso se refiere si consideramos solamente las temperaturas máximas o las altas podemos ver que la temperatura va cambiando respecto al tiempo claro aquí no tenemos una tendencia digamos estable pero si ustedes se ponen a apreciar el clima por ejemplo en Yucatán o en Mérida a lo largo del tiempo van a ver que hace una especie de oscilamiento es decir durante la mañana podemos tener que les gusta en un día de otoño vamos a poner ahorita estamos en otoño en un día de otoño en una mañana agradable podemos tener que les gusta 25 grados 24 grados y conforme pasa la mañana vamos aumentando hasta que podemos llegar a una temperatura en un día no tan caluroso de unos que les gusta 33 34 grados 35 grados y después la temperatura vuelve a descender esto chicos a que creen que se deba exactamente tiene que ver mucho con la cercanía que nosotros tenemos con el sol tiene que ver también con algunos otros fenómenos naturales por ejemplo si tenemos alguna tormenta si el día está muy nublado la temperatura cambia si el día está muy soleado por eso vemos mucha variación entonces la fecha realmente trae consigo otros factores pero para fines prácticos de este ejemplo estamos analizando solamente estas dos variables la temperatura medida en Fahrenheit y la fecha medida en días ¿de acuerdo? y en el último ejemplo vamos a ver aquí una tabla que presenta el precio que tiene que pagar una persona por enviar un paquete en cierta oficina de servicio postal respecto de lo que pesa su paquete es decir si tu paquete pues mide entre cero o sea un poco mayor que cero es decir entre cero y una onza entonces tu aporte debe ser de 1.22 dólares si tu paquete mide entre 2 y 3 onzas entonces tu aporte debe ser de 1.56 dólares esta tabla le permite pues a los servicios de mensajería como DHL como este en FedEx esta FETA y todos estos poder determinar cuánto es lo que tiene que pagar una persona por el paquete que va a enviar no por el que vas a recibir porque el que recibe no paga digamos hasta cierto punto no paga ese envío en algunos casos si tienes que si tienes que pagar una parte proporcional al envío si bueno chicos entonces aquí estamos observando también dos magnitudes el peso de tu paquete en onzas y el porte en dólares o sea lo que te va a costar enviar ese paquete medido en dólares hay variables que van a depender de otras hace ratito decían sus nombres ustedes la variable dependiente y la variable independiente si aquí vamos a poder observar en este caso que la estatura es la variable dependiente y la edad es la variable independiente porque pues el tiempo sigue transcurriendo lo que depende del tiempo es la estatura aquí nuevamente la variable independiente la vamos a observar en el tiempo en el día del mes y la variable que va a depender es la temperatura y aquí en este último caso ¿quién creen ustedes que es la variable dependiente? obviamente el precio muy bien este precio depende ¿de quién? del peso que tú tuviste en tu paquete ¿de acuerdo? si ustedes pueden observar por lo general la variable independiente se representa en el eje horizontal la variable dependiente se presenta en el eje vertical ¿si? cuando hacemos una tabla por lo general la variable independiente la ponemos del lado izquierdo y la variable dependiente la ponemos del lado derecho estas son diferentes formas simbólicas si lo quieren ver así de poder representar la relación que existe entre dos variables antes de pasar a la siguiente parte me gustaría que ustedes me fueran diciendo chicos a ver ejemplos de funciones en la vida cotidiana vamos a apuntarlos aquí vamos a poner ejemplos así de forma verbal me pueden ir diciendo muy bien excelente entonces porcentaje de carga depende del tiempo vamos a ponerle conectado el ejemplo es correcto aquí tenemos dos el porcentaje de carga y el tiempo ¿si? el porcentaje de carga depende del tiempo que yo mantenga conectado el móvil muy bien otro ejemplo chicos por allá muy bien la altura del agua del mar respecto a la hora del día es correcto ¿cómo podríamos medir la altura del agua del mar respecto a la hora del día? si respecto a nivel del mar por lo general esta altura ustedes la van a poder apreciar en algún muelle si ustedes se han fijado los muelles tienen ciertas columnas ¿no? en cierta hora del día el agua llega hasta cierto nivel y el agua va a dejar su marca porque el agua pues al mantenerse tanto tiempo ahí va a dejar una especie de marca cuando van ustedes a observar en un tiempo posterior van a ver que el agua se encuentra muy por debajo de esa marca entonces ahí es donde ustedes pueden comparar las diferentes alturas que tiene el agua del mar respecto a la hora del día muy bien otro ejemplo ok remuneración laboral por cantidad de horas trabajadas que sabemos que no es igual para todos ¿verdad? pero la remuneración laboral o sea el pago que tú recibes pues depende muchas veces no siempre de la cantidad de horas trabajadas ¿sí? pues en teoría si tú trabajas cierto número de horas deberías de recibir cierto pago pero a veces ocurre que pues a una persona hace por ahí tiempo extra y luego no recibe pago por sus horas extra entonces ahí la función se rompe ¿no? estoy trabajando más horas pero no estoy recibiendo la misma remuneración económica ¿sí? esta es una de las clásicas ¿no? este comportamiento en teoría sí debería ser lineal o sea si trabajo dos horas me pagan tanto si trabajo tres horas me pagan tanto si trabajo ocho horas me pagan tanto o sea el pago por hora debería ser el mismo incluso si trabajas horas extras deberías de tener un pago adicional al pago normal que se te hace por horas pero bueno bueno muy bien ejemplo otro entonces por ejemplo el impuesto vamos a ponerle así una persona que paga una persona al SAT según su ingreso declarado obviamente porque si tú no declaras todos tus ingresos pues no vas a pagar impuestos sobre esos entonces el impuesto que paga una persona al SAT de acuerdo con el ingreso declarado pues a mayor ingreso declarado pues deberías de pagar mayor mayor impuesto muy bien chicos un último ejemplo ok entonces el volumen de un contenedor a medida que cambia le voy a poner uno de sus lados perfecto aquí tenemos otra variable que es el volumen y uno de sus lados en este caso sería la otra variable sabemos nosotros que si modificamos una de las magnitudes que hablando de volumen podemos dejarlo simplificado en largo ancho y altura si nosotros cambiamos una de esas tres variables entonces vamos a modificar el volumen de nuestro contenedor fíjense que primero puse que las que están del lado izquierdo las que puse de primero que son las variables dependientes o las variables independientes estas son las dependientes dependientes aquí le puse de la palabra depende respecto por cantidad de horas según a medida si estas palabritas son son claves si a medida que cambia por eso identificamos que estas son las dependientes y de este lado tenemos nosotros a las independientes si independientes perfecto chicos muy bien bueno pues una vez que nosotros ya tenemos más claro la idea de donde podemos identificar funciones en nuestro contexto vamos a definir entonces que es una función en matemáticas porque antes de que nosotros retomemos este tema este tema de funciones en el contexto lo vamos a retomar hasta el final de esta unidad vamos a ver lo que es modelación matemática vamos a ver cómo determinar algunos modelos matemáticos etcétera pero antes de que lleguemos a esa parte de modelación matemática de situaciones de la vida cotidiana tenemos que pasar un camino que es propiamente matemático vamos a ahondar en cuestiones y en características propias de las funciones en matemáticas entendiendo esto después vamos a poder regresar a la parte de modelación y entonces lo que hemos aprendido lo vamos a poder utilizar para la representación de fenómenos físicos biológicos químicos económicos etcétera bien chicos que es una función en matemáticas antes de que yo les ponga ahí la ya la vi la vieron rapidito antes de que yo les ponga la definición formal me gustaría que ustedes me dijeran con sus propias palabras qué es lo que entienden por función matemáticamente hablando qué será una función chicos muchas gracias chicos ahí ya dijeron varias palabras que son importantes relación dependencia valores que cambian respecto a otro eso va a estar muy presente en la definición formal de una función esta definición que nosotros estamos observando en este recuadro no es única y no es exclusiva existen otros tipos de definiciones que van a poder encontrar en otros libros o que son propios de otros autores si y ahorita nosotros también lo podemos escribir en nuestras propias palabras pero si queremos verlo de manera formal una función es una regla algunos autores además le ponen el denotativo de correspondencia si una regla de correspondencia por qué porque hay una relación o sea yo voy a relacionar una variable con otra variable por eso se llama de correspondencia que asigna hace ratito decían mucho la palabra asigna asigna si a cada elemento x de un conjunto a exactamente un elemento aquí me gustaría añadirle otro otra connotación importante un solo elemento si o un único elemento único elemento llamado f de x de un conjunto b de acuerdo esta es una definición como les digo no es única no es inmutable hay muchas maneras de expresar la definición de función lo que debe de quedar claro es qué es una función entonces voy a tener una regla de correspondencia que me va a permitir relacionar dos cantidades que cambian una que depende de la otra si estamos gráficamente lo podemos representar a través de conjuntos si ustedes observan aquí aparece la palabra conjunto un conjunto a un conjunto b se refiere a los conjuntos de valores que pueden tomar estas dos variables entonces una función lo podemos ver así primero que nada una regla de correspondencia que asigna a cada elemento de x de un conjunto a exactamente un solo elemento o un único elemento llamado f de x de un conjunto b si lo quisiéramos representar de forma simbólica podría poner algo como esto un circulito por aquí otro circulito por aquí a este circulito le voy a llamar el conjunto a a este circulito de aquí le voy a llamar el conjunto b este circulito representa todos los valores que podemos nosotros tomar para la primera variable si entonces vamos a escribirlo aquí conjunto de valores que puede tomar la variable independiente si por eso aquí dice a cada elemento x del conjunto a o sea en el conjunto a existen elementos independientes hace ratito ahí no me acuerdo que compañero comentaba si la variable x la variable y porque por lo general asociamos la variable x con la variable independiente si esto es como que algo muy común en matemáticas entonces la variable independiente por lo general está asociada con la variable x si entonces aquí dentro del conjunto vamos nosotros a ir observando por ejemplo un valor de x 1 un valor x 2 un valor x 3 x 4 x 5 y así sucesivamente si estamos los subíndices lo único que representan es que son valores diferentes x1 x2 x3 x4 x5 por otro lado si yo tomo un valor de la variable independiente sé que este valor me va a generar un valor en el otro conjunto este otro conjunto son los valores aquí lo vamos a escribir conjunto de valores que toma la variable dependiente a partir de la relación si o a partir de la regla de correspondencia fíjense aquí tenemos a la variable dependiente esta variable dependiente nosotros la podemos asociar con la variable y es muy común que nosotros la asociamos con la variable y son todos los valores que va a tomar otra forma de llamarle a la variable y es también f de x si entonces si nosotros aquí de este lado tenemos a x1 x2 x3 x4 x5 en este otro conjunto vamos a encontrarnos a f de x1 a f de x2 a f de x3 a f de x4 a f de x5 y así sucesivamente aquí estamos lo que vamos a observar es que entre estos dos conjuntos hay una relación yo puedo relacionar los valores del conjunto a con los del conjunto b siempre y cuando yo pueda entablar una relación esta relación o esta regla de correspondencia es la que nosotros vamos a conocer como función esta es la función chicos la regla que relaciona o que asigna a cada elemento del conjunto a un elemento del conjunto b un único elemento chicos mucho cuidado con eso un único elemento es decir a x1 le asigno f de x1 a x2 le asigno f de x2 a x3 le asigno f de x3 a x4 le asigno f de x4 a x5 le asigno f de x5 y así sucesivamente cuando podemos decir que dos conjuntos no forman una función o su relación no es una función cuando a un elemento de aquí de a le asigno más de un elemento del conjunto b ahí no tenemos función chicos si queda claro estos dos conjuntos que nosotros tenemos aquí reciben un nombre si el conjunto de los valores que puede tomar la variable independiente y el conjunto de valores que toma la variable dependiente a partir de la relación con la variable independiente reciben un nombre estos dos conjuntos alguien sabe cuáles son alguien recuerda cómo se llama muy bien excelente es correcto del lado izquierdo tenemos nosotros al dominio si el dominio es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente ese es mi dominio lo que nosotros vamos a conocer como dominio de una función y por el otro lado tenemos nosotros al rango o imagen como decía el compañero o imagen de la función dominio y rango para fines prácticos entonces una de las características importantes muy importantes de las funciones son su dominio y su rango el dominio y el rango muchas veces van a depender del contexto en el que nosotros estemos analizando la situación me voy a regresar tantito a la anterior y quiero que ustedes observen por ejemplo en la primera situación la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es la distancia si estas dos variables no pueden tomar cualquier valor primero que nada el tiempo tiene que ser mayor o igual que cero si el tiempo parte desde el momento en el que nosotros soltamos en el momento en el instante en el que nosotros soltamos es el tiempo cero o cero segundos y el tiempo va transcurriendo y la piedra o el objeto va viajando en este caso hacia abajo va a recorrer una distancia que va a depender de cuánto tiempo haya transcurrido si entonces podemos observar que en los dos casos ambas variables tienen que tomar valores positivos mayores o iguales que cero entonces el dominio y el rango pues ahí juegan más bien ahí van a quedar definidos de acuerdo con el contexto de la situación por ejemplo las temperaturas las temperaturas también van a depender en este caso de qué tanto se pueda registrar una temperatura máxima si si ustedes se fijan las temperaturas varían entre vamos a ponerle entre los 40 y los 100 grados Fahrenheit es posible que las temperaturas máximas no lleguen más abajo de los 40 es posible si todo puede ocurrir aquí vamos viendo por ejemplo en las onzas sabemos que la variable tiene que partir de cero si de hecho tiene que ser mayor estrictamente que cero y en este caso pues según entendemos con la tabla este servicio de mensajería no envía paquetes que son mayores de 6 onzas de peso porque en su tabla no lo incluyen entonces por ejemplo aquí el dominio está restringido solo voy a enviar paquetes que pesen más que cero pero menos o a lo máximo 6 onzas y el rango son valores fijos establecidos o sea no es como que nosotros estén si pesa 0.1 tanto si pesa 0.2 tanto no si pesa 0.1 0.2 0.3 hasta 1 vas a pagar 1.22 es decir aquí el rango está establecido como valores constantes más adelante vamos a ver cómo se le llama a esta función que estamos observando aquí esta es una función por partes pero podemos observar que el rango está definido por esos valores 1 2 3 4 5 6 6 valores nada más componen el rango y listo y ya no hay más que hacerle ya estamos entonces cuando estamos en una situación que tiene un contexto el dominio y el rango van a depender mucho de ese contexto pero también vamos a ver que hablando dentro de las matemáticas o intramatematicamente las funciones van a tener dominios y rangos que dependen propiamente de la forma que tiene la función o la expresión algebraica y no tanto del contexto eso es lo que vamos a estudiar en estos en estas sesiones que vienen y lo que vamos a ver a continuación bien primer ejemplo nos dan una función f que está definida por una fórmula aquí chicos esto que nosotros vemos acá es sólo una forma de representar una función más adelante vamos a ver que existen más formas de representar a una función pero esta que nosotros tenemos aquí la vamos a llamar nosotros la representación algebraica o analítica la representación algebraica o analítica o como también se le conoce como fórmula o ecuación pero es una de tantas representaciones que tiene una función bueno entonces a nosotros nos están dando una función que está definida por esta ecuación por esta fórmula f de x es igual a x cuadrada más 4 x cuadrada más 4 el inciso a nos pide expresar verbalmente cómo actúa f sobre la entrada x es decir sobre la variable independiente para producir la salida o la variable dependiente como actúa la función f sobre la entrada x variable independiente para producir a la variable dependiente que también la podemos denotar como f de x que escribirían chicos en palabras como lo describirían que hace esta función muy bien excelente eso chicos entonces lo que hace la función sobre la entrada es eleva al cuadrado el valor de x y le suma 4 fantástico eso es lo que hace la función eleva al cuadrado el valor de x y le suma 4 unidades ahí su compañero lo dijo de otra forma lo multiplica por sí mismo y le suma 4 está bien pero es como que por el cambio es más largo si tenemos la potencia podemos decir directamente lo eleva al cuadrado ok esto sería verbalmente la relación esto chicos es otra forma de representar una función esta es su representación verbal representación verbal es decir que en algún momento ustedes pudieran tener una función representada así también y es válido que se las den en forma de prosa con palabras si ahora nos pide evaluar f de 3 f de menos 2 y f de raíz de 5 muy bien como dicen sus compañeros es solamente sustituir 3 al cuadrado más 4 eso va a dar 13 f de menos 2 es menos 2 al cuadrado más 4 aquí va a dar 4 más 4 va a dar 8 y finalmente f de raíz de 5 que va a ser raíz de 5 al cuadrado más 4 raíz de 5 y el cuadrado se van a cancelar o sea la raíz y el cuadrado se cancelan nos da 5 más 4 nos da 9 total listo super fácil chicos ahí lo tienen las evaluaciones de la función en 3 en menos 2 y en raíz de 5 dan como resultado 13 8 y 9 es únicamente sustituir el último inciso nos pregunta sobre el dominio y el rango de la función f pero podemos observar que no tenemos un contexto es decir la función es x cuadrada más 4 a secas o sea no tiene que ver nada que ver con caída libre no tiene nada que ver con crecimiento no tiene nada que ver con temperaturas la función es solita ella x cuadrada más 4 la pregunta que nosotros debemos plantearnos para poder determinar el dominio de la función vamos a iniciar con el dominio voy a poner aquí dominio la pregunta la pregunta que nosotros nos debemos de plantear es que valores puede tomar mi variable independiente que en este caso es x que valores puede tomar x si ustedes observan la expresión yo puedo poner cualquier tipo de valor es decir puedo poner cualquier número real puedo poner positivos puedo poner negativos enteros decimales todos puedo poner o tiene algún tipo de restricción cualquiera no importa al final de cuentas si yo le elevo al cuadrado eso no va a afectar si es positivo al elevarlo al cuadrado va a seguir siendo positivo si es negativo pues va a seguir se va a convertir en positivo pero no importa que valor sea cualquier número dentro de la recta real como ya lo vimos anteriormente cuando analizamos intervalos cualquier valor va a formar parte del dominio entonces como denotamos esta parte por lo general se escribe así una D mayúscula una F como subíndice el dominio de la función son todos los números reales otra forma de denotarlo sería como el dominio de la función va de menos infinito a infinito si hablamos en este caso de a manera de intervalos si si quisiéramos representar la recta numérica pues pintaríamos toda la recta numérica si queda claro si queda claro esto entonces ahí tenemos a nuestro dominio el dominio son todos los números reales entonces cuando estemos trabajando con funciones propiamente matemáticas que no tienen ningún contexto el dominio ojo con lo que les voy a decir el dominio va a ser un subconjunto de los números reales si estamos es decir en este caso nos dio todos los números reales pero por lo general va a ser un subconjunto es decir no necesariamente tienen que ser todos los números reales la respuesta tiene que estar ya sea en forma de intervalo o en notación de conjuntos o expresada de esta forma si ahora el rango chicos el rango la pregunta que nos debemos de plantear es que valores tomará y a partir de x es decir si yo sustituyo cualquier número real sea positivo negativo cero decimal fracción que valores puede tomar la función f de x me va a dar como resultado cualquier número muy bien de 4 infinito pero como supieron eso en el 4 infinito x puede tomar valores positivos y negativos el detalle está que aunque tome positivos o negativos por muy pequeño que sea el negativo o por muy grande que sea el positivo al final de cuentas va a ser positivo a su imagen si estamos o sea si tomas menos 3 su cuadrado va a ser 9 y si tomas 3 su cuadrado va a ser 9 entonces la imagen más pequeña la imagen más pequeña que va a tomar la función va a ser 4 ¿verdad? ¿por qué? porque cuando la x valga 0 pues el cuadrado de 0 va a dar 0 ¿si? y si yo le sumo 4 pues ahí nosotros vamos a obtener entonces 4 como imagen de ese valor entonces cuando x valga 0 vamos a tener nosotros el valor más pequeño de la imagen ¿hay alguna imagen más pequeña o por por debajo del 4? no hay chicos si ustedes le ponen menos 2 al cuadrado les va a dar 4 y 4 más 4 va a ser 8 ningún valor negativo o ningún valor positivo va a estar por debajo del 4 ¿si estamos? entonces eso quiere decir que el rango de la función va a ir de 4 cerrado ¿por qué? porque la función si puede tomar el valor de 4 hasta el infinito listo chicos otra forma de ponerlo el rango de la función sea por ejemplo son todos los valores f de x en r porque también el rango son valores reales son números reales tal que se cumplen que f de x tiene que ser mayor o igual que 4 o si le quieren poner aquí le pueden poner una alternativa como que son los valores y en r en r tal que y es mayor o igual que 4 esa sería otra alternativa ¿si estamos? entonces esta es una forma de que nosotros podemos expresar el rango de una función como están observando el rango también es un subconjunto de números reales porque el rango lo vamos a observar en el eje vertical y el eje vertical también está conformado por números reales ¿si? el dominio y el rango no siempre van a ser iguales y eso no significa que no sea función ¿si? pueden haber funciones que tengan dominio y rango diferente y aún así sigan siendo función este ejemplo ya tiene un contexto dice si un astronauta pesa 130 litros libras en la superficie de la tierra entonces su peso cuando esté a h millas sobre la tierra ojo con esto h millas sobre la tierra estará dado por la función y aquí vemos w que depende de h o sea este w es lo que nosotros vamos a conocer como el peso que depende de la altura en millas va a ser igual a 130 por 3960 entre 3960 más h al cuadrado la pregunta es ¿cuál es su peso cuando está a 100 millas sobre la tierra? ¿qué debemos de hacer en el inciso A chicos para poder determinar su peso a 100 millas sobre la tierra? muy bien solamente sustituir chicos me están dando ojo también aquí no se va ni con la finta y no siempre sustituir así como que a lo bruto aquí tenemos que fijarnos que las millas corresponden con la unidad para la cual nosotros estamos modelando la función si esta cantidad me la hubiesen dado en metros o me la hubiesen dado en pies o en yardas yo tendría que hacer una conversión antes de sustituir ¿sí? pues la altura estaba en millas y la altura que me están dando está en millas y por eso es que podemos hacer la sustitución directa ¿sí? no se vayan a ir así como que con la finta y enseguida quieran sustituir todo nada más hay que observar muy bien entonces aquí sería 130 multiplicado por 3960 entre 3960 más 100 al cuadrado y eso da como resultado chicos ¿cuánto? 123 punto 67 49 vamos a ponerle punto 67 libras muy bien ahí lo tenemos el inciso B nos pregunta más bien nos dice construya una tabla de valores para la función W que da el peso del astronauta a altitudes de 0 a 500 millas que concluye a partir de la tabla vamos a ver que pasa con la tabla ahora no voy a irme de 1 en 1 0 0 1 2 3 mi tabla me va a quedar gigantesca voy a hacer una tabla de 100 en 100 para no hacerla gigante entonces voy a poner por aquí aquí vamos a poner recuerden lo que les decía al principio por lo general por lo general del lado izquierdo se pone a la variable independiente en este caso aquí voy a poner la altura y de este lado voy a poner el peso que depende de la altura entonces a la altura le vamos a poner aquí 0 100 200 300 400 y 500 entonces ahí les voy a pedir chicos que me ayuden a completar la tabla cuánto nos da como resultado estos valores pues sabemos que en 0 ojo con esto en 0 no nos va a dar 0 nos va a dar 130 de hecho ya nos lo habían dicho ¿no? 130 ya nos habían dado ese dato si ustedes aquí ponen 0 3960 entre 3960 da 1 al cuadrado es 1 por 130 da 130 entonces aquí sería 130 libras no le tengo que poner lo de libras porque estoy construyendo una tablita entonces lo puedo dejar así este si quieren ustedes acá arriba nada más le pueden poner la altura está en millas y aquí el peso está en libras para 100 ya lo hicimos ¿no? son 123.67 123.67 para 200 chicos ¿cuánto dará? muy bien chicos así les quedó a ustedes la tabla perfecto chicos bueno entonces una vez que ya hemos construido la tabla nos preguntan ¿qué concluye a partir de la tabla chicos? ¿qué conclusiones podrían escribir ustedes a partir de la tabla? es correcto es correcto y eso se debe obviamente a que la fuerza de gravedad pues ya no se ejerce de la misma forma si nosotros nos encontramos al nivel del suelo que si nosotros nos encontramos por encima ¿sí? entonces podemos concluir que a mayor altura en millas el peso en libras es es menor ¿sí? y bueno esta representación que nosotros estamos observando aquí en forma de tablita es otra es otra de las que vamos a estar estudiando esta es la representación numérica ¿cuántas representaciones ya vimos diferentes? tres la representación algebraica la representación verbal la representación numérica y nos está faltando una ¿cuál creen que es chicos? muy bien la representación gráfica es correcto pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión nos quedaron aquí unos ejemplitos más para ver hoy es para determinar el dominio de diferentes funciones ¿sí? tenemos tres funciones diferentes y tenemos que determinar el dominio entonces si nosotros recordamos qué significa el dominio o cuál es la definición de dominio de una función es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente que puede tomar la variable independiente les había comentado que si yo tenía un contexto como este de aquí si yo tengo un contexto pues ahí el dominio va a cambiar porque el dominio va a depender de los valores que puede asumir la variable dentro de este contexto si estamos por ejemplo si yo estoy hablando de millas de altura y de peso en libras obviamente yo sé que mi dominio de esta función va a iniciar a partir del cero ¿por qué? porque yo puedo tener cero metros de altura sobre la superficie de la tierra en adelante aunque si bien yo podría estar por debajo del nivel de la superficie de la tierra para fines de esta situación pues no eso no es un valor que a mí me interese estudiar por lo tanto vamos a definir que a partir del cero es mi número pero cuando no tengo una situación cuando simplemente tengo una expresión algebraica en la función el dominio se tiene que buscar desde sus características matemáticas ¿sí? es decir las expresiones que yo estoy observando definen funciones y estas funciones dadas las características que tienen entonces podemos definir un dominio ¿sí? analizando qué valores puedo yo sustituir en cada una de ellas ¿sí? y bueno iniciando con el inciso A lo primero que tenemos que identificar es que tengo una fracción ¿sí? 1 entre x cuadrada menos x aquí yo les pregunto chicos ¿qué valores podemos sustituir en el inciso A todos los reales excepto el 0 y el 1 ¿y cómo llegaron a esa a ese razonamiento? muy bien chicos muy bien esa es una de las primeras características que vamos a ir aprendiendo a identificar dentro de las funciones que son puramente matemáticas ¿sí? en una en una función que tiene numerador y denominador algo que nosotros debemos de cuidar es que el denominador sea diferente de 0 ¿ok? no podemos tener 0 en el denominador porque pasaría algo como lo que mencionaba su compañero se tendría una indeterminación no puedo dividir nada entre 0 entonces para poder responder a esta pregunta ¿qué valor puede tomar x en la función f de x nosotros tenemos que determinar cuando x cuadrada menos x es diferente de 0 ¿cuándo logro que sea diferente de 0? pues cuando yo logre quitar aquellos valores que la hacen 0 o sea que en otras palabras yo puedo encontrar ¿qué valores cumplen con esta igualdad? ¿qué valores del conjunto de números reales satisfacen que x cuadrada menos x es igual a 0 esta es una ecuación de segundo grado que podemos resolver a través de la factorización como decía su compañero si factorizo x me va a quedar x por x menos 1 recuerden que aquí yo puedo separar este producto ¿si? cuando un producto es igual a 0 entonces o el primer factor vale 0 o el segundo factor vale 0 si el primer factor valera 0 entonces ya tendría mi primer resultado mi x1 x1 sería igual a 0 si mi segundo factor vale 0 al despejarlo tendría mi segundo valor que sería que x2 es igual a 1 entonces como decía su compañero estos dos valores 0 y 1 no pueden formar parte del dominio ya que hemos visto que al sustituirlos en la expresión del denominador pues harían 0 el denominador ¿cómo puedo escribir entonces el dominio de la función f chicos? ¿qué dicen? ¿qué valores puede tomar x en f de x? eso responder a esta pregunta me daría como resultado el dominio ¿si estamos? entonces ¿qué podría yo decir o cuál podría ser mi respuesta? ¿quién es el dominio de mi función f vamos a expresarlo en intervalo y vamos a expresarlo también en notación de conjuntos en intervalo ¿cómo quedaría chicos? de menos infinito a 0 unión de 0 a 1 unión de 1 a infinito aquí en estos ¿es abierto o es cerrado? así como lo puse está bien aquí nada más hay que tener cuidado no podemos ser tan aventurados en decir que son asíntotas a veces no necesariamente son asíntotas a veces solamente es un punto que no está definido pero lo que sí podemos decir es que el 0 y el 1 no están definidos en la función o sea no tenemos imagen en esos puntos ¿si? si son asíntotas o no son asíntotas eso lo vamos a poder ver un poquito más adelante cuando estudiamos a las funciones racionales ¿de acuerdo? pero por ahora vamos a decir que estos dos puntos no forman parte del dominio de la función ¿ok? y ¿cómo podría escribir este mismo conjunto numérico pero ahora en notación de conjunto la que les mostré que era así como todos los x en los números reales tal que aquí tendría que ponerlo así x es diferente de 0 y x es diferente de 1 otra forma igual podría ser como lo ponen algunas personas otro equivalente sería todos los números reales excepto con esta línea de excepto es una resta el 0 y el 1 pero el 0 y el 1 tendrían que estar en llaves si ustedes lo ponen con paréntesis lo que estarían diciendo es que le están quitando todo un intervalo y no es un intervalo son solamente esos dos valores esta es otra forma de denotar usando la notación de conjuntos todos los números reales excepto el 0 y el 1 vamos a ver el siguiente ejemplo inciso b chicos que dicen raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada voy a ponerlo por aquí inciso b que dicen observen bien la función raíz de 9 menos x cuadrada una de las características de las funciones justamente que tienen raíz cuadrada es que nosotros tenemos que cuidar que los valores que nosotros sustituyamos no generen números negativos si si generan un número negativo como nosotros estamos trabajando con funciones de variable real de variable real entonces no podríamos obtener raíces de números negativos aunque sabemos nosotros que las raíces de los números negativos nos van a dar números complejos si pero por ahora lo que nosotros estamos estudiando son funciones reales de variable real ahora algebraicamente como nosotros podemos justificar eso que me decía su compañero de menos 3 a 3 si esa fuera la respuesta como nosotros la podríamos justificar algebraicamente como determino el conjunto de números reales que yo puedo sustituir en la función pero de forma algebraica muy bien con una inequación o desigualdad yo tengo que verificar cuando 9 menos x cuadrada es mayor o igual a 0 ¿están de acuerdo chicos? esta expresión de aquí tiene que ser mayor o igual a 0 y es por eso que nosotros vimos previamente a este tema justamente cómo resolver desigualdades este tipo de desigualdad que tenemos aquí ¿cuál es? ¿qué tipo de desigualdad es de las que ya vimos? es una desigualdad cuadrática muy bien ¿cómo podemos resolver esta desigualdad cuadrática? ¿se acuerdan? tenemos que ubicar sus puntos críticos ¿no? es diferencia de cuadrados la puedo escribir así como 9 mayor o igual a x cuadrada ¿si estamos? si nosotros pensamos un momento en la ecuación asociada a esta desigualdad sería 9 igual a x cuadrada por lo que mis puntos críticos serían más menos 3 ¿están de acuerdo? ya teniendo nosotros estos dos puntos críticos lo podemos ubicar en la recta numérica me voy a ir por el método de la recta numérica ubicamos nuestros puntos críticos aquí tenemos al 0 por ejemplo aquí tenemos al 3 aquí tenemos al menos 3 y estos van a ser muy fáciles de verificar chicos observen muy bien si yo sustituyo un valor más pequeño que 3 o que menos 3 o sea que esté entre menos 3 y 3 el cuadrado de ese valor no va a exceder a 9 si yo le sustituyo por ejemplo 2 al cuadrado es 4 si le sustituyo menos 2.5 al cuadrado no va a llegar a ser 9 es decir que los cuadrados de los números que se encuentran aquí van a ser menores o iguales que 9 que es lo que yo quiero a lo más pueden ser 9 si yo sustituyo el 3 o al menos 3 pero si yo tomo un valor que está después de 3 o antes que menos 3 entonces en ese momento ya vamos a tener valores que no cumplen esta desigualdad lo que dice su compañero hace ratito estaba bien los valores que van de menos 3 hasta 3 son los que satisfacen esta desigualdad o sea son los que forman parte del dominio de la función el 3 y el menos 3 también los vamos a contemplar porque la desigualdad es mayor e igual y si lo sustituimos lo que va a ocurrir es que va a dar 0 y sabemos que la raíz de 0 si la podemos calcular la raíz de 0 es 0 entonces aquí como escribiríamos el dominio de nuestra función el dominio de g sería igual a g en intervalos chicos como sería en intervalos de menos 3 a 3 cerrado muy bien y en términos de notación de conjuntos muy bien si estamos bueno ahí veremos 2 de 3 ahora el último la función es h de t la variable independiente no siempre va a ser representada con la letra x puede tomar diferentes valores o diferentes letras dependiendo pues de la función o de contexto en el que nosotros estamos trabajando entonces aquí la pregunta sería ¿qué valores puede tomar t en la función h de t observen la función h de t sería t sobre raíz de t más 1 raíz de t más 1 ok ¿qué dicen chicos? ¿qué valores puede tomar mi función? aquí habrá que ver hay que tener mucho cuidado chicos porque en el primero que nada tenemos una función que tiene una fracción el denominador el denominador de cajón siempre tiene que ser diferente de 0 diferente de 0 pero además está la raíz cuadrada eso me da una segunda condición sabemos que lo que está dentro de la raíz cuadrada no puede ser negativo ¿sí? entonces para poder determinar el dominio de esta función de manera algebraica nosotros tenemos que resolver una desigualdad otra desigualdad pero ya no podemos contemplar al 0 ya no puede ser mayor o igual que 0 porque sabemos que si nos da 0 la raíz de 0 sería 0 y el denominador sería 0 por lo tanto lo que nosotros tenemos que preguntarnos ahora es ¿dónde t más 1 es mayor que 0 pero de forma estricta? es decir que no podemos asumir el valor de 0 esta desigualdad es una desigualdad lineal súper sencillita si nosotros la despejamos nos va a dar como resultado que t es mayor que menos 1 y ya está con esto ya tenemos nosotros el resultado valores de t mayores que menos 1 mayores que menos 1 siempre es hacia la derecha o sea puede tomar valores por encima de menos 1 o menos 0.50 1 2 3 4 así hasta el infinito entonces ¿cómo podemos representar esto de forma algebraica? aquí primero en notación de intervalos sería de menos 1 abierto hasta el infinito aquí estamos y en notación de conjuntos chicos ¿cómo lo pondrían? t en los números reales tal que t es mayor que menos 1 tan tan chicos no hay que quemarse tanto la cabeza aquí listo ya lo tenemos ¿estamos? estos ejemplos que nosotros acabamos de ver son como los típicos ejemplos o más bien las típicas funciones que van a tener ciertas restricciones en su dominio cada vez que nosotros enfrentemos funciones que tienen raíces como esta de acá o que tienen fracciones como esta de acá y otras que tienen fracciones y además raíces entonces en ese momento nosotros tenemos que tener mucho cuidado para determinar el dominio si estamos y aquí ya pudimos observar con estos 3 ejemplos cuáles son las estrategias que nosotros podemos seguir para poder determinar el dominio solicitado antes de pasar a la siguiente parte ¿tienen alguna pregunta hasta acá?